Desde chica dibujaba mucho, afortunadamente yo tenía dos hermanos mayores, entonces yo me quería más sola, me dejaron más libre, entonces yo dibujaba todo el día, investigaba los bichitos de la naturaleza, porque vivía en el campo, en un fondo del papá, ahí en la zona de Santiago, Cerrillo. Así que tuve una infancia feliz, tranquila, después entré al liceo y ahí tuvimos mucha motivación porque había el liceo número uno niña, teníamos anfiteatro, teníamos piscina temperada, teníamos taller de cerámica, entonces había mucho incentivo. Teníamos una pequeña cancha de atletismo, de salto, porque también me metí en el atletismo cuando chica. Así que fue, como dijera yo, bastante motivador el ambiente. Me dejaron ir al Bellas Artes en los últimos años del colegio a unos cursos libres de dibujo. Entonces ahí me metí más en la universidad y dije no, yo quiero esto. Me lo dije para mí, no lo dije para afuera, porque mi destino era otro, era estudiar medicina, pero yo le di la vuelta y me fui para el Bellas Artes. Así que, y ahí tuve profesores maravillosos. Pintora, Pedraza fue profesor de pintura, Vergara Gret de pintura, Vargas de escultura, María Fuente Alba de escultura. O sea, gente valiosísima. Y que además, mira, la escuela funcionaba en el Bellas Artes que está en el Parque Forestal. Y en los Altillos, los profesores tenían sus talleres. Entonces era muy motivante. Uno conversaba, uno pasaba el día entero. El día entero ahí. Mi profesora de escultura, la María Fuente Alba, era muy extraordinaria. Lamentablemente, su obra prácticamente se perdió en el incendio que hubo en esos talleres por la década del 60, finales. Y se perdió prácticamente. Mi planteamiento era aprender. Mientras más aprendiera, más herramientas puedo tener para expresar. Mientras más técnicas, domine. Entonces, por ahí fue la cosa. Y dije yo, me voy a ir a especializar afuera. Y en el último año, opté una beca. Entonces, me recibí y me fui. Me fui a Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Un edificio, que ahora es museo. Está en la calle Alcalá. Oye, unos muros de este porte. Por supuesto que los talleres de escultura estaban en el subterráneo. Porque siempre hemos estado en el subterráneo. Por el material, pues. Porque trasladar piedra y todas esas cosas. Y ahí ya, sencillamente, ya dije yo, esto es lo mío. Y hice la primera piedra allá. Ya, o sea, empecé a estudiar talla directa en piedra. Porque para eso iba. Pero, como te digo, tuve que hacer el preámbulo de pasar por el yeso y todas esas cuestiones que ya las había hecho. Y al final me dejaron expresarme. Y ahí salíamos con compañeros españoles a buscar piedra. Ellos me acompañaban y me ayudaban a llevarla. Ya, entonces déjala acá. Acá tiene el arroz. Aquí, hazle la hendidura ahí más. Para que te conduzca mejor el agua. ¿Ya? En el medio. Dale bien la dirección para que no lo hagas no ver. Y después tienes que emparejar acá. Siempre decía, no, si yo no soy de acá, yo vengo de las playas. Y después empezó toda esta cosa como un juego. No, si yo soy de las playas. Y me empecé a interesar justamente en las constelaciones. Y la interrogante, ¿cómo yo puedo una cosa tan abstracta que no hay imágenes, cómo la puedo llevar al volumen? Y de ahí partió todas las, fue las primeras, fue las playades, que están hechas en alabastro. Hice cinco. Creo que tengo dos, pero están guardadas. Y después el tablo. Uno concibe la obra y ve qué material te la interpreta mejor. Entonces, ahí, y ese contacto con la materia, de llegar a la esencia de la materia, que hay que comunicarse con la materia y respetarla. Porque no es cuestión de pintar una piedra. ¿Por qué voy a pintar una piedra? Si la piedra tiene una energía propia. Y todas las piedras te dan energía. Todas. Distintas. A propósito de los materiales, a buscar. Y bueno, y me encontré que había huellas de petroglifos, sobre todo en la quinta región hay mucho. Y empecé a ver, y fíjate que se repiten signos, en China, en Turquía, en los Andes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Y ahí empecé a investigar, me metí a investigar los de la quinta región. Y ahí, con dos chicos que se interesaron por el tema, lo seguimos desarrollando. Y bueno, y eso me inspiró, bueno, ¿y esto de qué se trata? Es un mensaje, es una simbología que te guía, y además la simpleza, la síntesis. Mira todos esos petroglifos que hay en el norte, oye, con una línea, están las llamas, están las picuñas, está todo en un trazo. Yo empiezo a trabajar la piedra, o sea, la veo, la elijo. La empiezo a trabajar, y voy hablando con ella. Me comunico con la piedra. Si no me comunico con la piedra, no sale nada. Eso es mi relación directa con la piedra, con la madera, hasta con el cemento. Porque yo hice varios trabajos en concreto también, grandote. Esa es la materialidad. Es que la materialidad, como te dijera yo, te permite expresarte muy bien. Y hay una riqueza de materiales que van, los naturales y los que van apareciendo, pero los naturales para mí son los que más me llaman la atención. Y eso de tú trabajarlos. Porque una cosa es la plástica, el arte plástico, y otra cosa es el visual. Ahí tú no metes las manos. Entonces, esto de usar tus manos, de llevar lo que tú miras, lo que te emociona, y que tú lo ejecutas, es como que te vas entregando en ese trabajo. Va quedando algo tuyo. ¡Gracias por ver el video! El arte expresa lo más fino que tiene el ser humano, que es su espíritu, es su alma. Y su alma no muere. Su alma va, como te dije, trasladándose en el tiempo y va viviendo distintas experiencias. Entonces, es como entender que aquí estamos en este momento, pero vamos a seguir todo después, en otras situaciones. Y esa cosa que dices tú, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Cuál es, cuál es, qué vengo a hacer yo en este momento, en esta etapa? Entonces, he llegado a la conclusión de que el arte es el encargado de mantener la armonía. Porque belleza es armonía. Entonces, te fijas tú que uno se va comunicando con la materia y eso es lo que uno le quiere enseñar a los alumnos. Que lo que hagan, lo hagan porque les interesa, lo hagan con cariño y que trabajen. Si no es, la cosa no es regalada, no es tocar un botón, todo aparece como en el internet. Pero también se te puede ir toda la información. En cambio, si tú la trabajas, esa información te va enriqueciendo. Acá, de las formas, como las voy simplificando. Acá, por ejemplo, mira, ves tú, casi una pura línea. Llegar como, ves, como a la esencia de la forma y a la esencia del material. Ese es mi propósito. Aquí están los símbolos. Que de aquí saqué después este que está allá, que es la edad de bronce. Y estas son las figuras que he hecho, que son figuras humanas, estilizadas. Y esta es la que está en, mira, esta es la que está en Copiapó. Que este es un concurso que gané, que es de los nuevos juzgados. En Copiapó y es el chamán. Hay dos cosas que yo también me he planteado. Una cosa es llevar la forma, la escultura, la expresión de algo a lo urbano. Pero ahí es otro contexto que uno tiene que analizar el lugar. Y en base al lugar, a todo eso, uno diseña. Pero a la vez está la otra parte que yo siempre dije. Bueno, pero la escultura tiene que entrar a la casa. Porque entró la pintura. En toda casa encuentras una pintura. Pero una escultura, no. Entonces empecé a hacerla de un pequeño formato. Del formato que yo la pudiera tomar y trasladar. Esa. O sea, ergonómica. Y ahí está, bueno, es una presencia que queda no solo mía, sino que de mi país. Que está en Japón, está en Francia, está en Estados Unidos, en España. Entonces ahí hay algo nuestro. Chile está ahí. Nuestra cordillera, nuestros materiales. Ahí está. Yo creo que el artista es netamente maestro. Que es entrega. Y para mí, por ejemplo, un profesor de artes plásticas tiene que ser un creador. Si tú no trabajas, ¿cómo me lo vas a enseñar con propiedad? O sea, tú tienes que hacer las cosas. Y lo que uno va descubriendo, se lo va transmitiendo también. Porque, ¿para qué van a tener que pasar el largo camino si yo lo encontré y se lo puedo dar? ¿Por qué? ¿Para qué me lo voy a guardar? Entonces, esa cosa de descubrir talento, de incentivarlo, de llevarlos a que se expresen ellos, ellas, muchas chicas, muchas. En Chile hay mucho talento, mucho talento. Pero, desde el currículum del colegio, no ha sabido interpretar el valor del arte en la formación de personas. Ahora, en el colegio, ¿por qué? Porque hay que hacerle desarrollar su sentido. Si para eso tenemos los sentidos, para darnos cuenta del entorno. Al darnos cuenta del entorno, observamos. Sentimos emociones. Y eso te permite expresarte. En la música, en la literatura, en la plática, en la danza, en el teatro, en todo. Y eso hay que entregárselo. ¿Por qué? Porque tú vas a formar seres sensibles. Que no van a andar a las patadas con las plantas ni con los gatos. Pero, seres completos. Que se pueden expresar en lo que elijan. Si no es que uno quiera formar artistas. Esos vienen solos. Tú tienes que darle la oportunidad. Y eso es mi planteamiento. El arte es como un camino de vida. Como una forma de vida. Que tú la viva. Que tú la viva. Yo hacía clases en la academia superior en Macul. Que nos tenían como con todos los focos puestos ahí. Porque éramos lo peor que existía. Y yo, imagínate, en el taller de escultura, salida a buscar piedra. Entonces, me conseguía la micro de la facultad y nos íbamos al cajón del Maipo, que yo hacía, bueno, siempre lo hice en la Upla también, de llevarlos dos veces al año a terreno para hacer la clase en terreno. La cosa geológica, que cada uno eligiera su piedra. Nos llevábamos la piedra y cada uno la trabajaba en el taller. Entonces, me acuerdo que una vez habíamos ido al cajón del Maipo y volvíamos acá, uno con su piedra. Y resulta que había una pelotera ahí en Macul. La facultad estaba rodeada, había carabineros por todos lados. Y nosotros teníamos que entrar con la micro llene piedra. La Universidad de México Eran momentos muy violentos. Y se vivía mucha represión en la universidad. Terrible. Había, yo te digo, por usar un término, sapos. En alumnos, en profesores, en funcionarios, en todo. Y te acusaban de las cosas más inverosímiles. De cualquier cosa. Y ahora, con el estallido que tú me preguntas, para mí fue súper violento ver tanto daño ocular. Sobre todo, que es lo que digo yo, uno del arte desarrolla los sentidos. O sea, uno tiene que ver. Uno tiene que tocar. Entonces, que más encima, te impida ver tu realidad. ¿Qué es tu entorno? ¿Cómo yo podría interpretarlo en volumen? Entonces, empecé a relacionar la mirada física externa y la mirada interna. ¿Qué materiales me los pueden dar? Me los puede dar el bronce, que es una fusión, una mezcla noble, eterna. Y me los puede dar el cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo está al interior de la Tierra. Fue sometido a presiones, a temperaturas y quedó depurado, transparente, cristalino. Esa es nuestra mirada interna. Entonces, ahí está la cosa. Y me puse a dibujar ojos. Ojos. Pero no me... Tengo una croquera aquí a mano que siempre estoy dibujando. Y de repente lo di vuelta al ojo. Ah, ya. Entonces, ahí está la obra de la luz de sus ojos. Que está en esa bronce, que al centro tiene un cuarzo. Porque si tú lo piensas, los programas del colegio, porque hay que partir desde ahí. Oye, acá, acuérdate que hace poquito lo declararon que era electivo. O sea, no es necesario. No. El arte no. Es una ignorancia. Un desconocimiento absoluto de la importancia del arte en la formación de personas. No hay ningún apoyo. Antes, cuando yo estaba en el colegio, había muchas casas de la cultura. Había uno... Fíjate que los días miércoles, el municipal era entrar gratis a los conciertos. Entonces, todos partíamos corriendo a subirnos no sé cuántas escaleras y llegar a la galería. Pero estaba esa posibilidad. Había exposición en las casas de la cultura, había talleres. Todo eso se perdió. La gente no tiene acceso. Ahora, ¿para qué te digo? Oye, fantástico, un ministerio de la cultura. Maravilloso. Y lo convirtieron en una oficina de presentar proyectos. O sea, con decirte que tú le pagas a un experto en hacer este proyecto y te ganas el proyecto. Entonces, es una competencia. En el arte no puede haber competencia porque lo que tú quieres expresar es válido. Lo que él también, lo mío también. ¿Por qué yo voy a tener que competir contigo? Y que a ti tienes plata y a mí no. Pero me la dan una vez. ¿Y después qué hago? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El otro se va por el otro, pero ambos tienen lo mismo. Ambos observan, ambos investigan, ambos crean. Y yo le sacaba mucha pica a mi colega de la Facultad de Ciencias. Le decía, sí, ustedes tienen hipótesis. Ustedes pueden resultarle o no resultarle. A nosotros nos resulta siempre la obra. Nosotros siempre la terminamos. Que te guste o no te guste otro cuento, pero la terminamos. Pero entonces te fijas tú. Esa, esa. Y la universidad tiene esa base. El arte y la ciencia. Pero el arte tiene que florecer más. Tiene que difundirse más. Tiene que salir a la comunidad. Sí, tiene que entrar y salir. Cuando me pidieron que me hiciera cargo de organizar y crear la Facultad de Arte, yo dije, aquí hay un mandato que es preservar el arte. ¿Y dónde se puede preservar? En la universidad. Entonces, hay que crear esta Facultad de Arte. Ahí, eso es el, como te dijera yo, uno de los fundamentos. Se reguardó el arte. Y siempre yo defendí que tenía que estar plástica y música. Porque se complementa mucho. Uno da un golpe en la piedra y eso es un sonido en el espacio. Tú puedes componer. O sea, cuando uno está haciendo, me recordaste, la talla en piedra, uno toma un ritmo. Con el combo y el cincel, uno va haciendo su ritmo. Entonces eso es música también. Gracias. 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 Gracias.